14 datos curiosos que no sabías sobre el libro blanco de bitcoin atízale al like esto es crypto news de faro de raid celebramos el 14 aniversario ya del libro blanco de bitcoin y 14 datos nos trae aquí el peterrizo que aterriza todas estas noticias que tienes que conocer novedades curiosidades datos random por ejemplo sabías que el libro blanco de bitcoin tiene 2736 palabras todavía no te lo has leído pues hombre no son tantas palabras es más corto que la carta magna que tiene 3550 o la constitución de los eeuu que tiene 4543 o la nueva ley de infraestructura de eeuu 2700 palabras un libro promedio nos dice que tendría entre 70.000 y 120.000 así que en poquito cuantísimo hizo el bueno de satoshi nakamoto por otra parte que te crees que al principio lo tuvo fácil el bueno de satoshi en los foros en los que contaba todo esto pues no generó mucha polémica aquí tenemos a los administradores a los moderadores incluso planteándose echar al satoshi porque dice a ver esto es un foro de ciberpugs y entonces aquí no estamos para que si la política del libertarianismo y todo el rollo aquí estamos para los protocolos centraros que la estáis liando con tanta política de por medio el primer partidario que encontró fue halfini que para mí creo que es el satoshi nakamoto y tenemos un vídeo en el que cuenta su historia que no te puedes perder si no lo has visto de los mejores vídeos aquí del canal y que vas a aprender de bitcoin y vas a aprender a través de uno de los que yo creo que podría ser el propio satoshi nakamoto no respondió al correo electrónico hasta una semana después del anuncio de 7 de noviembre tuvo muchísimos críticos el pobre satoshi al principio de los tiempos no lo tuvo fácil por otro lado curiosidad tremenda en el número 4 sabías que la palabra bitcoin sólo aparece dos veces en todo el trabajo y sólo aparece en el título pues sí de hecho se cree más o menos todo el mundo piensa que no estaba muy seguro satoshi del nombre que bitcoin no lo acababa de ver claro que lo metió un poquillo ahí al final pudo haberse incluso llamado netcoin o también electronic cash se puede haber llamado electronic cash o se puede haber llamado incluso netcoin que se compró el dominio y todo lo demás al parecer la misma persona por otra parte que sepas que satoshi nakamoto número 5 escribió el código para bitcoin antes de escribir el libro blanco se menciona que estuvo dos años preparándolo antes de atreverse a lanzarlo porque sabía que se va a encontrar pues oposición que la gente iba a decir eso no va a funcionar hombre por otro lado otra curiosidad tremenda el documento no incluye la palabra blockchain blockchain sí bitcoin no y toda aquella historia bueno pues al final lo que define más bien el bueno de satoshi nakamoto es ese reloj del que nos habla baldeande mágico sería la referencia bitcoin ese reloj una cadena de tiempo time chain y no block chain una cadena de tiempo por la manera en que los bloques se van creando con las transacciones por otra parte satoshi vio bitcoin como una alternativa al modelo basado en la creación que se utiliza en sistemas de efectivo digital más antiguos esta es una referencia a trabajos anteriores como el de digicash de david chaume que no era peer to peer más bien la red se dividió en dos niveles bancos y usuarios esto ya es más técnico tampoco te creas que lo entiendo en el número 8 nos cuenta rizo la palabra más común en el libro blanco es bloque se utiliza un total de 48 veces los bloques son lotes de transacciones que tienen una marca de tiempo en la cadena de bloques de bitcoin y eso era parece ser lo más importante lo que más se repite el libro blanco de bitcoin incluye 8 citas de trabajos anteriores incluidos intentos de proyectos de efectivo digital como be money the way day hash cash de adam back ya sabéis que si bien consideramos que bitcoin es un invento del 0 al 1 que nos contaba peter cid porque a partir de ahí construiré todo lo demás sin en cambio también es verdad que había muchísimas otras tecnologías que sumadas todas dieron pie a la creación de bitcoin de sus creadores back es el único criptógrafo que todavía contribuye activamente a bitcoin en la actualidad de los que se mencionaban pedazo de crack por otro lado el libro blanco dice que la potencia de la cpu es la que se utiliza para generar los bloques de bitcoin hoy en día eso no sería correcto porque tenemos casi todo con los asics generando ese poder de computo los desarrolladores ya no están trabajando en algunas de las cosas que ponía en el libro blanco por ejemplo la propuesta de escalamiento llamada verificación de pagos simple eso fue abandonado por otra solución se atacó número 12 a bitcoin en el pasado pero ahora vemos como el white paper está alojado por todo el mundo en muchísimas webs es un white paper que no tiene problemas de derechos por lo tanto si lo quieres alojar en tu página web lo puedes hacer libremente sin ningún problema satoshi quería y por eso lo registró de esa forma que todo el mundo lo pudiera utilizar los desarrolladores de bitcoin mantienen una lista activa de inconsistencias cambios e imprecisiones del libro blanco de satoshi nakamoto así que si quieres ver en qué se equivocó las erratas que hay y cómo lo van analizando los expertos lo puedes hacer enlace en la descripción el primer sitio web que alojó el libro blanco de bitcoin fue bitcoin punto org que todavía tiene el documento disponible más de 40 idiomas y lo puedes leer en este enlace que te dejo en la descripción ahí lo tienes efectivamente en todos los idiomas que tú quieras por ejemplo en español otra curiosidad que te cuento del libro blanco ya que hablamos es para fundamentalistas de bitcoin y de cerium y demás cosas que no están descritas en el libro blanco de bitcoin nos dice aquí jameson loop por ejemplo los scripts los asics el multisiglas multifirmas las direcciones los pools de minería la capitalización de 21 millones los decimales que sean 8 en esa precisión del satoshi tampoco la derivación de las direcciones hd que no tengo ni idea lo que es o el tema de el retarget el cambiar el objetivo de la dificultad de 2016 tampoco que la mejor cadena sea la larga y muchísimo muchísimo más o sea que al final esto pues sí exacto si nos lo dio pero con eso estamos construyendo muchísimas cosas alrededor del hornillo que acaba siendo bitcoin sigue evolucionando cómo evolucionan estas semillas de tomate cherry que ponemos aquí que es maravilloso ver cómo poco a poco va creciendo es una analogía perfecta a cómo se va desarrollando ese bitcoin y a cómo a partir de ello con un poco de agua que le eches y tiempo que tenemos que dar tiempo también al bitcoin que hay que dejar que las tecnologías se desarrollen como hay dinero de por medio pues queremos que sea a toda velocidad pero no piensa que internet 50 años le diste tiempo hasta que salió el email y nadie hablaba de dinero para el protocolo de internet pero sí para el de bitcoin fíjate qué maravilla ponte a sembrar crea cosas en tu vida o vete a correr y crea sombras tan maravillosas como estas que guay cómo ha cogido el dron estas sombras tan perfectas de esos runners que buena técnica de carrera tienen oye y hablando de cosas impresionantes nuestro cerebro fíjate cómo es capaz de adaptarse a lo que sea ahí tenemos encriptado un mensaje cuál es the measure of intelligence is the ability to change que nos lo decía albert einstein y somos capaces de leerlo con numericos incluso hablando de cosas que te hace el ojo raras acordaros de esto que comentábamos en el tweet que es pues algunos logos curiosos y de dónde vienen veíamos con el bueno de john erickman que por ejemplo en fedex pues tenemos ahí una flechita pues bien habías visto alguna vez la c en el logo del carrefour esto es algo que me ha vuelto loquísimo la vez veis que esto es el final de la fe que bien la hace por aquí y que termina aquí en negativo y esto pues si esto yo pensaba que era la ficha para meter en el carro pues no es una c en negativo curiosidades que sólo aprendes en crypto news the fan on the right donde nos planteamos la evolución de la tecnología aquí un reloj que teníamos de pulsera un ordenador de pulsera en 1984 y en cambio una máquina a día de hoy que pones ahí te hace un cuadro en la pared en un segundo así evoluciona la tecnología que así cualquiera se hace un mural tenemos impresoras 3d y ahora tenemos pintacuadros automáticos no le demos más vueltas como vueltas le da este hombre que qué tensión me da cada vez que veo uno de estos se va a caer o no se va a caer qué crees hombre es imposible pues no es posible sí que cabe se da la vuelta y al final consigue su objetivo básicamente de no esmorrarse ay dios mío que se cae no 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 que no se cae que lo ha logrado que te parece la naturaleza tecnología punta aquí tenemos un maravilloso arco iris que tenemos en yosemite recuerda que para que tengamos ese efecto necesitamos el observador la realidad cuántica y que te parece cuánticos huevos se puede comer una serpiente y esto es imposible que una cosa tan pequeña se pueda comer un huevo y por otro lado no lo vas a pelar no le vas a quitar la cáscara que sí que a mí me entra todo en el cerebro ya sea el libro del satós y el white paper es y yo no pasa nada yo me enfoco me dilato y me lo meto todo entero para el cerebro madre mía qué bestia que eres como bestias son estos leones que en suiza una mujer crió cuando eran pequeñitos y luego llega siete años después y en vez de comérsela se la quieren comer a besos y abrazos la reconocen ay si eres tú ay me acuerdo que me daban la leche y a mí me diste unas galletas que me acuerdo también qué cosa tan bonita como estos gatos que están compartiendo ahí su conocimiento cripto ahí dame dame te ha quedado aquí caramelo pues yo quiero también otro poquito de caramelo o este otro que te ayuda a hacer deporte bueno en realidad lo que quiero recuperar mi hueso pero este me lo quiere chafar todo el rato mientras hace el yo a finalmente lo ha conseguido recuperar amiguetes a buscar por ahí el amor la amistad entre un perro y un gato es posible no lo dudes nosotros seguimos investigando seguimos aprendiendo y te contamos cositas aquí en cripto news de fan on the ride salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope y lo mejor está por llegar adiós te voy a destruir te voy a destruir te voy a destruir si el cripto invierno dura 5 o 10 años nunca te olvides de que saber no hace daño